El primer edil ha criticado que una vez más los viajeros hayan tenido que sufrir retrasos de más de 70 minutos aguantando una situación que sólo provoca molestias y más molestias a los ciudadanos de Alqueciras. Señalan que los socialistas no han cumplido con el campo de Giraltar ni han cumplido con la provincia de Cádiz y lo único que hacen es centrarse en mucha parafernalia, mucha propaganda y mucha publicidad. Asegura el alcalde de la ciudad que el gobierno de Pedro Sánchez lo único que ha hecho en nuestra comarca es aumentar el paro, paralizar nuestras infraestructuras y contarnos muchas milongas sobre los planes especiales que van a venir a esa zona. Pero la realidad es que todos estos meses de desgobierno lo que han demostrado es que el plan especial para el campo de Giraltar no existe y que es un bluff.